¡Hola a todos! Hoy os enseñamos una nueva forma de hacer esta bola navideña súper original y personalizable. Hoy hacemos una bola navideña con el gato Rainbow y la gata Moon. Encontramos esta bola en nuestra tienda de manualidades y tuvimos que comprarla. ¡Mirad qué chula! El año pasado hicimos esta actividad con un tarro de cristal y nos encantó el resultado. Pero con un truco que os vamos a dar ahora veréis que esta queda mucho mejor. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el diseño que queremos dentro de nuestra bola. A ver, este año vamos a poner a gato Rainbow. Lo hemos plastificado para protegerlo más y lo recortamos así, dejando una tira de papel en la parte de abajo. El truco para que no se nos estropee nuestra imagen dentro de la bola es poner otra bola dentro. Nos costó muchísimo pensar en esta solución, pero es la manera de que nuestra bola no se estropee nunca y dure muchísimos años. Bueno, y ahora viene la parte un poquito más complicada, que es meter nuestra imagen dentro de la bola pequeña. Y lo tenemos que meter por este agujero pequeñito. Hay que tener cuidado de no doblarla demasiado. Simplemente lo doblamos así un poco, como enrollándolo, y lo vamos metiendo con cuidado. Así. Y mirad, ya lo tenemos dentro. Ahora vamos a quitar este alambre de la tapa de la bola para tener una superficie plana. Doblamos un poco la tira de papel que habíamos dejado debajo de gato Rainbow y echamos pegamento. Yo aquí estoy usando Super Glue, pero luego veréis que también uso silicona porque se pega muchísimo mejor. Yo me ayudé de un palito para asegurarme de que se pegaba muy bien. ¡Listo! Ahora con más pegamento vamos a ponerlo dentro de la tapa, para que al cerrarse se quede así y no entre nada de líquido. Esta parte es importante, ya que es la utilidad de esta bola pequeña, proteger la imagen del líquido para que no se estropee. Por eso estoy echando más silicona también por el borde, y así seguro que no entra nada de nada de líquido. También vamos a tapar este agujerito de abajo. ¡Perfecto! Y antes de seguir, os recuerdo que tenemos muchos más vídeos de Navidad en nuestro canal. Os los dejamos en la descripción para que los podáis ver luego. Ahora sí, vamos a preparar nuestra bola. Le quitamos la tapa, y como veis también tiene esta tapa protectora. Cuesta quitarla, pero eso es lo ideal, porque significa que se quedará bien cerrada luego. Y en esta segunda tapa es donde vamos a pegar la bola que hemos preparado con gato Rainbow. Y en la parte transparente vamos a ir echando toda la purpurina que queramos. Aquí podéis elegir los colores favoritos de vuestros peques. Nosotros queríamos hacerla bien invernal y elegimos purpurina blanca y azul. Echamos estos copitos de nieve también. Y ahora la vamos a rellenar con aceite de bebé. Si no tenéis podéis hacerlo con agua y también quedará genial. Lo que nos gusta del aceite es que hace que la purpurina caiga más despacio y nos encanta el efecto. Si os está gustando este vídeo, no os olvidéis de suscribiros. No vamos a llenarlo hasta arriba porque luego tiene que entrar la bola de gato Rainbow y la tapa. Y para prepararla voy a usar un tupper para que no se vuelque la bola. Preparamos la tapa con gato Rainbow echando un poco de superglue y así nos aseguramos de que una vez cerrada no se abre para nada. Esta parte es opcional pero preferíamos asegurarnos. Lo apretamos muy bien para que no se salga. Y con una servilleta vamos a secar el aceite que haya podido quedar por fuera. Así cuando peguemos la otra tapa no se despegará. Aquí usé pegamento blanco porque la silicona se seca muy rápido y si no la tapa no iba a cerrarse bien. Y lo vamos a dejar así boca abajo durante 24 horas. No queremos tocarlo antes de tiempo y que se despegue todo. Y ahora sí podemos darle la vuelta. Mirad que graciosa ha quedado. A gato Rainbow se le ve fenomenal y la purpurina cae bien despacio por el aceite. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más esta o la que hicimos el año pasado? Os leemos. Muchísimas gracias por ver nuestros vídeos. Esperamos que os haya gustado. Os dejamos en la descripción muchos más vídeos de Navidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!